Yo ando feliz hoy limpiando porque este producto me ha parecido buenísimo, se llama Drops y es un limpiamunta, ustedes no se imaginan la maravilla, es 93% biodegradable, no tiene ácido muriático, ni cloro, ni amoníaco, ni tampoco el hipoclorito de sodio, no huele a nada, tampoco tiene color y me ha parecido chéverísimo, miren como funciona, uno aplica el líquido como ya me vieron, luego le pasa un cepillito, miren esto, es que es mágico, en verdad es mágico. Buenísimo, miren esto, les va a encantar, pruébenlo, pruébenlo, la verdad se los quería recomendar porque me parece buenísimo, se les pasa ahora el trapito y miren lo limpio que queda, no, esto es una maravilla, se llama Drops como les digo, buenísimo. Y lo mejor es que este producto es 93% biodegradable, no tiene ácido muriático, ni cloro, ni amoníaco, ni hipoclorito, nada de esas cosas, tampoco huele a nada y no tiene color, miren, es fantasma, súper recomiendo, estoy segurísima que les va a encantar, se los muestro de nuevo, Drops, una maravilla. ¡Gracias! ¡Gracias!